Con Yoga y Cocina Saludable, te prepararás al máximo para potenciar tu práctica, cuidando tu alimentación de una manera rica y nutritiva, que sin lugar a dudas se reflejará a la hora de cada postura y respiración. Con más yoga, dotarás a tu cuerpo de la fuerza que necesita para mantenerse fuerte, saludable. Te desafiarás y cuidarás ese tesoro llamado masa muscular. Ambos programas comienzan 10 y 11 de junio. ¿Cuál es para ti? O quizá los dos. Información y reservas, viridianayoga.com Namaste, bienvenidos. Vamos a comenzar con esta clase de circuitos. Me tiene muy emocionada. Espero que esta propuesta te guste. ¿Cómo vamos a estar trabajando? Esta clase es de nivel intermedio avanzado, así es que para que tomes tus precauciones. Es importante comentarte esto porque si estás recién comenzando con la práctica de yoga, esta clase no te va a venir muy bien. Y para ello quiero comentarte que tengo un canal exclusivo de yoga para principiantes. Todas las clases que encuentres en ese canal te van a ser de mayor facilidad para iniciarte en la práctica. Te voy a estar dejando el link en la descripción. Es viridiana yoga para principiantes. Yoga para principiantes. ¿Vale? Muy bien, pues vamos a comenzar con esta clase muy interesante. Vamos a estar trabajando por circuitos en donde en cada circuito vamos a estar explorando cuatro posturas intermedias más dos posturas avanzadas. Vamos a comenzar con nuestra preparación. Te vas a colocar acostada, acostado en tu mat. Muy bien, vamos a centrarnos en nuestra respiración. Coloca tus manos a lo largo de tu mat. Mantén tus rodillas flexionadas. Y abraza catalones. Rodillas descansan una sobre otra. Regálame aquí tres respiraciones. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Muy bien, vamos centrando cada vez más nuestra mente en el aquí y el ahora. Ahora, junta plantas de tus pies. Abrimos hacia Subtabada Konasana. Abre tus brazos. Esta postura me encanta para irme mentalizando en esa cuestión de apertura. Estamos abiertos. ¿Vale? A aprender, a intentar. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Muy bien, poco a poco ve cerrando tus rodillas. Excelente. Estira tus piernas. Saca tu pecho hacia la postura del pez. Estira tu centro. Exhalas. Muy bien. Bajamos. Excelente. Ahora. Vamos a empezar a activar nuestro centro. Nuevamente vuelves a juntar plantas de tus pies. Lleva tus manos atrás. Vamos a subir y bajar. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Perfecto. Perfecto. Ve bajando despacio tu cabecita. Muy bien. Estira tus piernas. Llévalas hacia Viparita Karani. Excelente. Pies en punta. Flex. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Impúlsate al frente. Te sientas. Brazos arriba en la inhalación. Muy bien. Baja tus manos. Lleva tus pies hacia atrás. Y me coloco en una postura de cuatro puntos. Excelente. Secuencia gato-vaca. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Excelente. Estira tu pierna izquierda. Separas mano derecha. Sostengo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Hago el cambio. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Bajo. Perfecto. Antebrazos al mat. Muy bien. Manos bien abiertas. Mete deditos. Sube tu pelvis. Muy bien. Inhalamos. Exhalamos. Activa tu centro. Hombros lejos de tus orejas. Inhalas. Exhalas. Inhalas. Exhalas. Muy bien. Estiramos nuestros brazos. Acomodo mi postura de Adho Mukha Svanasana. Mueve tus piernas de forma alternada. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Voy parando. Inhalo. Exhalo. Pierna derecha. Arriba y atrás. Muy bien. Llevas la rodilla hacia tu pecho. Estiras. En uno. Dos. Tres. 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 Cuatro. Cinco. Repites. O como si nos fuéramos a parar de manos, me impulso. Uno. Separo mi pie. Dos. Tres. 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 Cuatro. En la quinta. Cinco. Adelanta tu pie entre tus manos. Conectas con una zancada alta. Muy bien. Baja tu rodilla. Abre el pecho. Ve abriendo esos brazos. Bajamos. Separo. Vuelva a conectar. Arriba y atrás. Adho Mukha Svanasana. Muy bien. Mi talón derecho está separado. Bajo. Muy bien. Hago el cambio. Ecapada. Adho Mukha Svanasana. Pierna derecha. Rodilla al pecho. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Replicas o casi parada de manos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. En cinco. Avanzo. Coloco mi zancada. Muy bien. Pase fuerte. Baja rodilla. Abre el pecho. Muy bien. Regreso. Separo rodilla. Avanza al frente. Medio Uttanasana. Uttanasana. Expulsa el aire. Y desde aquí. Uttkatasana. Postura de silla. Activación de mi centro. Arriba. Urdhvajastasana. Namaskartasana. Listísimos. Vamos a comenzar con nuestro circuito número uno. Muy bien. Cuatro posturas intermedias. Y después dos avanzadas. De pie. ¿Vale? Este circuito son posturas de pie. Vamos a empezar con nuestro guerrero número tres. Esta postura que parece sencilla, pero no lo es tanto. Muy bien. Vas flexionando tu rodilla izquierda. Voy preparando mi guerrero número tres. Llevando mi pie hacia atrás. Mantengo mi equilibrio. Cinco. Cuatro manos. En Angeli. O llévalas hacia atrás. Tres. Como tú quieras. Tres. En uno. Sostengo. Quédate aquí. Baja tu mano derecha. Y voy a derivar hacia una postura de Ardha Chandrasana. Media luna. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Aquí continúo. ¿Vale? Baja tu mano. Muy bien. Cuadramos nuevamente bien nuestra cadera. Deja tu mano derecha abajo. Flexionas. Vas a tomar tu pie. Mucho equilibrio. ¿Vale? Muy bien. En esta versión de Nathara Chandrasana. Y elevo. Separo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. En cinco. Perfecto. Voy bajando. Ambas manos regresan al tapete. Bajamos. Uttanasana. Muy bien. Incorpórate. Inhalas. Junta tus manos. Y ahora. Flexiono nuevamente mi rodilla izquierda. Hago un enganche. Y estiro. ¿Vale? Equilibro. Muy bien. Uno. Dos. Tres. Cuatro. En cinco. Regresa. Sostenemos. Mucho equilibrio. Inhalas. Urt. Bajastasana. Exhalas. Namaskartasana. Muy bien. Vamos lado contrario. Esas fueron nuestras cuatro posturas intermedias de pie. Prepara tu guerrero número tres. Ahora vamos a trabajar lado contrario. Muy bien. Tejiendo este circuito. Uno. Dos. Tres. Cuatro. En cinco. Baja tu mano izquierda. Pasito al frente. Para abrir mi cadera. Mi equilibrio hacia Ardha Chandrasana. Uno. Dos. Tres. Cuatro. En cinco. Baja tu mano. Muy bien. Y tejo mi postura de Natara Hassan en esta versión. Toma tu pie. Muy bien. Equilibrio. Sin prisa. Uno. Dos. Tres. Cuatro. En cinco. Soltamos. Muy bien. Baja tu pie. Uttanasana. Nos incorporamos. Inhalamos. Exhalamos. Muy bien. Flexiono mi rodilla derecha. Hago mi enganche con mis dedos. Muy bien. Estiro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. En cinco. Bajamos. Muy bien. Inhalas. Vinyasa. Exhalas. Uttanasana. Cerramos este primer circuito. Fácil. V invertida. Plancha. Chaturanga. Muy bien. Perro mirando hacia arriba. V invertida. Avanza al centro de tu mat. Uttanasana. Incorpórate. Inhalas. Exhalas. Namaskatadasana. Segundo circuito donde vamos a estar involucrando no solamente posturas de pie, no solo nuestros pies, también nuestras manos. Así es que espero que la disfrutes muchísimo. Vamos a comenzar. Colócate en Adho Mukha Svanasana. Muy bien. Excelente. Vamos a trabajar con dos versiones que ya las hemos hecho muchas veces. Hay una clase especial sobre estas versiones de Adho Mukha Svanasana. Saca deditos, un poquito, deditos de tu pie izquierdo. ¿Vale? Te vas a tomar tu tobillo y vas a despegar tu pie contrario, tu pierna contraria. Sostengo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Quédate aquí. Solamente vas a llevar tu brazo hacia atrás. Uno. Dos. Tres. Cuatro. En cinco. Baja primero tu mano. Baja tu pie. Hago el cambio. ¿Vale? Me daste el tiempo. Conectamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Bracito atrás. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Muy bien. Aquí ya exploramos dos en una. Bajamos hacia nuestra Adho Mukha Svanasana. Inhalamos. Exhalamos. Muy bien. Coloca tu plancha. Siguiente. Postura intermedia. Lleva los pies hacia un lado. Vamos a trabajar con esta plancha lateral. Con tu pie por dentro de tu muslo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. En cinco. Muy bien. Hago el cambio. Regreso. Giro. Me doy el tiempo que necesite. Abrimos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. En cinco. Perfecto. Bajo. Regresa a tu plancha. Muy bien. Perfecto. Ahora, sube a tu V invertida. Muy bien. Eleva. Pierna derecha. Arriba y atrás. Postura salvaje. Vas a cruzar. Vas a llevar tu pie por detrás hasta tocar. Muy bien. Perfecto. Abre tu pecho. Hacia arriba. Uno. Dos. Tres. Cuatro. En cinco. Baja tu cadera. Regresa. Arriba y atrás. Hago el cambio. Elevo. Seca pada primero. Cruzo. Toco mucho control. Y eleva tu cadera abriendo tu pecho. Postura salvaje. Uno. Dos. Tres. Cuatro. En cinco. Perfecto. Regresamos. Muy bien. Coloco. Arriba y atrás. Bajo. Adho Mukha Svanasana. Inhalamos. Exhalamos. Excelente. Baja tus rodillas. Muy bien. Voy a volver a colocar. Mi plancha lateral. Pero ahora. Voy a enganchar. ¿Vale? Engancho y abro. Y sostengo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. En cinco. Con control. Bajo. Hago el cambio. Me doy el tiempo. Aquí puedes ir entrenando con tu cinta de yoga. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Bajamos. Con control. Plancha. Muy bien. Excelente. Ahora. V invertida. Inhalas. Exhalas. Pierna derecha. Arriba y atrás. Vamos a hacer esta versión de triángulo. Rodilla al pecho. Cruzamos. Muy bien. Cruzo. Y nuevamente. Tomo mi pie y sostengo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. En cinco. Soltamos. Mucho control. Regreso. Arriba y atrás. Inhalo. Exhalo. Hago el cambio. Inhalo. Exhalo. Rodilla al pecho. Cruzo por dentro. Muy bien. Y estiro. Tomo mi pie. Uno. Dos. Tres. Cuatro. En cinco. Soltamos. Sostengo arriba. Inhalo. Exhalo. Adho mukha svanasana. Excelente. Baja rodillas. Última postura. Es un delfín. Desde aquí. Elevando la cadera. Brazos. Antebrazos fuertes en el mat. Activa tu centro. Voy a ir avanzando. Cerrando. Lo más que pueda. ¿Ok? Muy bien. Y a partir de ahí. Eleva tu pie. Tu pierna izquierda o derecha. Uno. La mirada. Hacia el tapete. Hacia la punta de tu nariz. Última respiración. Bajamos. Aquí continúo. Muy bien. Y conecto. Uno. Dos. Tres. Cuatro. En cinco. Perfecto. Camina hacia atrás nuevamente. Muy bien. Excelente. Estira tus brazos. Hacia Adho mukha svanasana. Inhalas. Pinyasa. Plancha. Chaturanga. Perro mirando hacia arriba. V invertida. Expulsa el aire. Avanza al frente de tu mat. Medio Uttanasana. Uttanasana. Me incorporo. Tomo una gran inhalación. Exhalo. Namaskartadasana. Muy bien. Vamos ahora a trabajar a nivel de suelo. Vamos a trabajar primero con nuestra paloma. Voy colocando con mi rodilla izquierda al frente. Mi postura de paloma. Vale. Voy acomodando mi postura. Muy bien. Una vez que tengas tu postura lista. Esa cadera bien centrada. Vamos a tomar. Nuestro pie con ambas manos. Muy bien. Perfecto. Voy a sostener aquí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. En cinco. Aquí continúo. Voy a ir al frente. Vale. Uno. Frente en contacto. Dos. Tres. Cuatro. En cinco. Incorpórate. Perfecto. Soltamos. Estira tu pierna. Vas a llevar tu pierna al frente. Y prepara tu postura de garza. Estiramos. Muy bien. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Perfecto. Voy soltando. Regresas a esa paloma. Y regreso a cuatro puntos. Listo. Vamos al lado contrario. Me doy el tiempo. Preparo. Primero. Mi paloma. Muy bien. Inhalamos. Exhalamos. Excelente. Engancho. Hago mi enganche. Abro más mi pecho. Uno. Dos. Tres. Cuatro. En cinco. Frente en contacto. Sin quitar mi enganche. Uno. Dos. Tres. Cuatro. En cinco. Incorpórate. Inhalas. Muy bien. Exhalamos. Soltamos. Muy bien. Y postura de garza. Voy al frente. Estiro. Muy bien. Uno. Dos. Tres. Cuatro. En cinco. Soltamos. Lleva tu pierna atrás. Excelente. Regreso a cuatro puntos nuevamente. Muy bien. Nos vamos a sentar en nuestro mat. Y vamos a trabajar con la postura de loto. ¿Vale? Vamos colocando nuestro loto completo. Recuerda, esta clase es intermedia avanzada. ¿Ok? Muy bien. Coloco mi postura. Todas estas posturas que estamos haciendo. De todas hay tutoriales en mi canal. ¿Vale? Las hemos estado practicando durante mucho tiempo. Por si te interesa llegar a realizarlas. ¿Ok? Listo. Vamos a colocar nuestro loto. Estoy comenzando con mi pie derecho por encima del izquierdo. Manos en Angeli. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. En uno. Ahora. Voy a derivar con mi loto a la postura de león. ¿Vale? Me voy a impulsar. Sí. Mucho equilibrio. Y mantengo la mirada hacia mi entrecejo. Saco la lengua. En cinco respiraciones. Inhalamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Perfecto. Voy caminando. Hacia atrás. Nos sentamos. Muy bien. Perfecto. Estira tus piernas. Bien. Lleva tus rodillas hacia arriba y hacia abajo. Piecitos hacia los lados. Quitando un poquito de tensión. Para ahora hacer nuestro loto al lado contrario. Y después nuestro león. ¿Vale? Muy bien. Mi pierna derecha es la que queda arriba ahora. ¿Vale? Muy bien. Perfecto. Coloco mi loto. Me tomo aquí cinco respiraciones. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. En uno. Inhalo. Exhalo. Y mi postura de león. Cinco respiraciones. Muy bien. Perfecto. Voy bajando. Damos nuestro cruce. Excelente. Vuelve a estirar. Mueve tus rodillas. Arriba abajo. Tus pies. Un lado a otro. Muy bien. Perfecto. Desafiándonos un poquito el día de hoy. Colócate. Nos colocamos nuevamente. De pie en el mat. Avanza. Al frente. Vinyasa. Vamos a entrar a nuestro último circuito. Inhalamos. Exhalamos. Uttanasana. Medio uttanasana. V invertida. Inhalamos. Exhalamos. Plancha. Chaturanga. Pero mirando hacia arriba. Baja rodillas. Balasana. Manos a la altura de tus rodillas. Y nos sentamos nuevamente. Muy bien. Vamos a nuestro último circuito. De equilibrios en nuestros brazos. ¿Vale? Muy bien. Ya casi terminamos esta clase intermedia avanzada. Espero que te esté gustando mucho. Vamos a trabajar con nuestra postura intermedia. que es un cuervo. Colocamos nuestros pies juntos. Date el tiempo que necesites. Pausa el video. Muy bien. Colocamos nuestra postura. Vamos a sostener cinco respiraciones. Sugerido. Si quieres sostener más. Si quieres sostener menos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. En cinco. Bajamos. Vamos ahora a derivar. A cuervo lateral. Me doy el tiempo. Manos bien fuertes en el mat. Flexiono. Separo. Uno. Dos. Tres. 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 Cuatro. En cinco. Bajamos. Voy a hacer el cambio. Me doy el tiempo. Muy bien. Perfecto. Y. Uno. Dos. Tres. Cuatro. En cinco. Bajamos. Vamos. Muy bien. Excelente. Siéntate. Estira tus piernas. Brazos arriba en la inhalación. Exhalo. Voy al frente. Expulsa el aire. Muy bien. Manos a la altura de mis rodillas. Engancho por detrás de mi espalda en contacto con el tapete. Inhalo. Exhalo. Exhalo. Regreso con mis manos al frente. Nos colocamos nuevamente de pie para la siguiente postura. Aunque es 95% en piso, necesitamos entrar desde arriba. Vas a abrir tu compás. Brazos arriba en la inhalación. Voy exhalando. Me voy plegando. Muy bien. Bien abierto tu compás. Sugerido casi al ancho de tu tapete. Vas a meter tu mano y luego la otra. Vamos a trabajar con una postura de luciérnaga. ¿Ok? Muy bien. Voy atrás. Atrás. Voy preparando. Voy bajando mi cadera. Manos bien fuertes en el mat. Ahí estamos. Muy bien. Activación de tu centro. Separo un pie. Separo el otro. Muy bien. 5, 4, 3, 2, en 1. Engancho. Muy bien. Sostengo. 5, 4, 3, 2, en 1. Que toquen tus pies. Muy bien. Y voy cerrando un poquito más. Mucho equilibrio. 1, 2, 3, 4, 5. Perfecto. Y bajamos. Excelente. Muy bien. Tómate de tus pies. Abre sin aros. Exhalas. Excelente. Ahora, vamos a la siguiente postura. Voy a llevar mi pierna por encima de mi hombro. Como si usted tratara de una mochila. Muy bien. Manos fuertes en el mat. Y voy a separar. 1, 2, 3, 4, en 5. Bajamos. Muy bien. Excelente. Vamos a lado contrario. Nuevamente. Mi pierna. Como si se tratara de una mochila. Bien. Manos fuertes. Activa tu centro. 1, 2, 3, 4, en 5. Bajo. Excelente. Excelente. Muy bien. Siéntate en un sukhasana. Brazos arriba. Inhalo. Exhalo. Engancho por detrás de mi espalda. Saco el pecho. Muy bien. Última postura. Cerrando esta clase. Es ashtabakrasana. Muy bien. Flexiono mi pierna izquierda. Subo como mochila mi pierna a mi hombro. De ser posible a la altura de mi tríceps. Manos fuertes en el mat. Hago mi cruce. Separo. Perfecto. Equilibra. Estira. Y baja. Flexiona bracitos de chaturanga. 1, 2, 3, 4, en 5. Regreso. Muy bien. Vamos a lado contrario. Flexiono. Subo mi pierna. Brasito atrás. Hago mi cruce. Separo. Estiro. Y flexiono. 1, 2, 3, 4, 5. Regresamos. Regresamos. Muy bien. Excelente. Siéntate. A lo largo de tu mat. Brazos arriba en la inhalación. Exhalas. Lleva ese pecho abierto. Bracitos atrás. Perfecto. Inhalas. Exhalas. Brazos arriba. Siéntate en un sukhasana. Simplemente para colocarnos en cuatro puntos. Bajamos hacia una postura de esfinge. Ah, perfecto. Hemos acabado con estos circuitos intermedios avanzados. Inhalamos. Explorando poquitas posturas. Exhalamos. De esta clase. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Recuerda que todo lleva su tiempo. Su práctica. ¿Vale? Sin correr. Sin tener prisa. Sin forzar. Solo es constancia. Sin prisa, pero sin pausa. Baja tu pecho. Haz una almohadita con tus manos. Saca talones. Inhalas. Exhalas. Inhalas. Exhalas. Perfecto. Ve restableciendo tu cuerpo. Y va tu mirada al frente. Talones alineados. Muy bien. Muy bien. Nos vamos preparando para entrar a nuestra postura de Shavasana. Muy bien. Mientras vas preparando tu Shavasana. Invitarte este próximo 11 de junio a que te unas a mi programa Yoga y Cocina Saludable. Es un programa muy interesante. Porque justamente es importantísima la alimentación a la hora de nuestra práctica de yoga. Para ir viendo mucha mejora en nuestra flexibilidad, en nuestra fuerza, en nuestra agilidad. Así es que este programa es muy especial porque vamos a estar explorando distintas prácticas de yoga. Y va a estar soportada o sustentada también por un sugerido de recetas muy saludables. Para que vayas preparándote previamente a tu clase. Cómo puedes alimentarte mejor para dar un mayor rendimiento a la hora de la práctica de yoga. Así es que es un programa muy interesante. Comenzamos el 11 de junio. Toda la información y para reservas también lo puedes revisar en viridianayoga.com. Disfruta mucho tu Shavasana. Y nos vemos la próxima clase. Namasté. Con Yoga y Cocina Saludable te prepararás al máximo para potenciar tu práctica. Cuidando tu alimentación de una manera rica y nutritiva. Que sin lugar a dudas se reflejará a la hora de cada postura y respiración. Con más yoga dotarás a tu cuerpo de la fuerza que necesita para mantenerse fuerte, saludable. Te desafiarás y cuidarás ese tesoro llamado masa muscular. Ambos programas comienzan 10 y 11 de junio. ¿Cuál es para ti? ¿O quizá los dos? Información y reservas. Viridianayoga.com Batarás. Un saludo. closure. De la pregunta ¿Qué bre召 cual es un laide? ¿Cuál es la cirugía? ¿Cuál es la tarifa o layba裝 WILLIAM?